Presentan Erika Tipo Once Es el turno de la despampanante Erika Patricia de la Vega Con una creación de último minuto Esta espigada mujer de un metro sesenta Un metro setenta y cinco Un metro noventa Con un metro noventa de estatura Esta espigada joven de dieciocho años en cada oreja Estudia comunicación social Y sueña con tener su propio programa algún día No muy tarde, preferiblemente Bueno, un aplauso, no es fácil Buenas noches Venezuela Bienvenidos y bienvenidas a Erika Tipo Once ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué tensión! Esto me hace reír tanto Miren, todo esto es para decirles que este sábado once Voy a estar junto a Mariela Celis Animando la gala interactiva del Miss Venezuela 2012 Por Venevisión ¡Ay, ay! ¡Mariela! ¡Ya la maté! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde caímos? Antes eran Carmen Victoria Pérez y Maite Delgado Ahora somos yo y Mariela Celis ¿Qué es eso? Porque no hay duda No hay duda de que Carmen Victoria Pérez y Maite Delgado Impusieron un estilo de animación en el Miss Venezuela, ¿no? Y eso es digno de admiración, obvio, claro que sí El problema es cuando nosotras, las demás Intentamos imitarlas hasta en programas de lotería Hola Venezuela El primer número es 54 Venezuela, 54 Sí, porque esta bolita es tuya, es mía Es de Venezuela Mucha suerte, 54 Para este camino Que aprendemos lleno de éxitos Besos y muchas gracias Esto merece un aplauso Miren, eso solo le queda bien a la gente en el Miss Venezuela Porque el Miss Venezuela es inimitable Porque si intentas hacer esto en otro programa Vas a quedar muy mal Es como una loca Ustedes, se imaginan, ¿no? ¿Qué pasaría si reaccionáramos ante cualquier noticia Como ganadora en Miss Venezuela? Señora Si hay caraotas O esta Señores Si hay queso paisa O esta, esta, esta Señores Pastor Maldonado No chocó No señores No intenten confiar esto En ninguna parte del mundo Y si lo duda Fíjense que Que antes de empezar Miss Venezuela Lo pasa que, claro Tiene tanto patrocinante Que uno no lo ve Pero hay una advertencia muy pequeña Eléctrica Es muy, muy chiquita ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Claro, la gente está pendiente de ver a las Misses Dice peligro No intenten hacer esto en casa Claro Y una prueba de eso Es cuando intentamos tomarnos fotos como las Misses Vale No se puede Todas lo hemos intentado alguna vez ¿Ustedes han intentado tomarse fotos como las Misses? Claro Obviamente Pero no nos sale igual No, no sale igual Créanme Yo lo he hecho Miren, yo una vez intenté sacarme una foto así Para la visa Sí Y de milagro no me devuelven Me dicen Más nunca puedo extraer a este país ¿Qué? ¿Estás sentiendo bien? Men, ¿estás bien? También pasa con eso de dar las gracias después de cada respuesta Eso suena bien Esa noche tan linda como esa Mija pure ¿Crees que los hombres y las mujeres somos iguales? Ante todo, buenas noches Por eso no puede programar Ante todo, buenas noches Querido recinto donde se haga en Miss Venezuela este año Pues no, ni de broma Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus Gracias No suena mal porque estamos acostumbrados ¿No? Tú no lo aplaudes Y dice Chica contestó bien esta Oye, profesor Luiseño Cónchale Ha hecho algo bueno con esa muchacha Pero en la vida real Puede resultar muy raro Por ejemplo Señorita, ¿tienes un chicle que me regale? No Pero falta de chicle tengo mamón Gracias Oh, Erika, ¿a qué hora es tu programa? Bueno, normalmente es a las once Claro, depende de que tan difícil sea el caso de familia Gracias Es muy raro Es muy extraño Otra cosa es el caminar de la mesa No lo imiten Por favor, no lo hagan menos en público O en un matrimonio Gracias 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 Ustedes se imaginan hacer esto una parada, un semáforo en una semana grande. No, todavía no. Dios santo, hay cosas que nada más le queda bien al Miss Venezuela. Uno no puede andar por la vida así, queriendo ser, queriendo ser parte del Miss Venezuela. Y por último, ¿saben qué? No se arreglen como en el Miss Venezuela. Eso se ve muy bien en la noche del concurso, pero eso va a andar vestida con una sorprendente columna de chifón azul envuelta en líneas vertiginosas de cristales boreales, con finas incrustaciones de patente y 7.000 cristales de ramilletes que recorren tu figura. En una arepera, no, señor, no. Además, nunca te va a quedar igual, ¿vale? Esas niñas tienen 20 años, que tienen 8 meses comiendo atún. ni lo sueñes. Mira lo que te va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya venimos con más de Erika Tipo 11 por Televisión Plus. Señores, estamos de vuelta en este programa llamado Erika Tipo Miss. Estamos todos con esa fiebre del Miss Venezuela que recién comienza, porque como saben, este sábado es la gala interactiva y, por supuesto, estamos listos ya. Nos disponemos a recibir a los tres panelistas en su primera aparición oficial de la noche. Comenzamos. Simón Guillemizar nos acompaña esta noche con toda su información Miss Venezuela. para compartir con nosotros, al igual que Canache, otro compañero, también experto en lo que es Misses. Va a estar con nosotros y sus agudos comentarios con respecto al tema. Y no podía faltar para esta noche tan especial el profesor Griseño, el hombre que conoce más a una Miss, más que Osmel Sousa, más que Joaquín Riviera y Giselle. ¿Perdón? Nada, de nada. Ah, ok, ok. Oye, qué bien, qué bonitos están con esas columnas de satén y raza. Un raza podrido. Un aplauso, señores. ¿La aplaudieron? ¿Cómo estaban? ¿Cómo les van? ¿A ustedes les gusta este tema de Miss Venezuela? ¿Qué nos trae? ¿Qué tienes ahí que contarnos? Es chismes, chismes. No, mentira. ¿Qué información tienes? Bueno, los chismesitos, ya está viejo el cuento de Miss Yara Cuy. La verdad que ese ya está viejo, así que vamos a pasar la página. Ah, ya nos aprendimos esas palabras. Y la verdad que entre los últimos chismes que hay por allí es la zampablera o el problemón que se armó con Johnny Stracha porque todos sabemos que antes todas las misas querían que las vistiera era Ángel Sánchez. Lo que pasa es que este año Ángel Sánchez va a vestir Sí, lo embauqué. Por no decir embarqué. Mira, pero nos puedes decir cuáles son tus medidas, ¿no? No, mi amor. Eso no lo digo yo. Y Ángel Sánchez menos. Bueno, el tema es que a todo el mundo quería que la vistiera Ángel Sánchez pero en esta oportunidad es Johnny Stracha. Johnny Stracha ha ganado los últimos artámenes y todas las misas... En el exterior, ¿no? Exacto, en el exterior. Y querían que, bueno, las misas, por supuesto, querían que las vistiera. Él solamente eligió a dos misas que son Miss Miranda y Miss Mérida por supuesto que hubo un... Ay, papá. Hubo una revolución allá adentro y hablaron con Mel Sosa y le decían que no era justo que cómo era posible por qué Miss Mérida y por qué Miss Miranda y, bueno, tuvieron que... Y le gusta la Amy. La Amy. Claro. La Amy. ¿Y ya? Falta monaga. Exacto. Sí, pero están peleados. Ah, jajaja. Ay, pero eso es intrínculis. No me hagas hablar. ¿Sabes qué es difícil? No cambiar la voz cuando uno habla de mi Venezuela. Es imposible. Es como decirne ese ser. Exacto. O furioso. No, pero les queda bien. Yo creo que es un tema que todo el mundo puede hablar, ¿no? Sí, vale. Sí, ¿no? ¿Qué noche? Sí. Sí. Yo soy un experto. En Venezuela yo... Tú eres experto en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Veterano, veterano. Mira, Simón, pero ¿y entonces no hubo respuesta? No, sí, hubo respuesta. Hubo respuesta. De hecho, Osmel tuvo que asignarle cinco vestidos más a John Strach. Parece que hizo como un relleno por ahí y vistió a cinco más. Bueno, Sociedad está bien. Eso pasa, eso pasa. ¿Y tú, profe? ¿Tú tienes... No, yo estaba pensando en el hecho de que tú estás entrando ya en este tema de mi Venezuela y... Pero eso no es el canto de mi Venezuela. Qué raro, tenía la fanfarria. ¿Qué pasa? ¡Chubaca! ¡Siempre te he querido conocer! ¿Qué haces aquí? No, no, Chubaca, pero esa es la gala... No es la gala intergaláctica, es la gala interactiva. No, Chale, no... ¿Quién te dijo que es intergaláctica? No, vale. No, vale. ¿Qué más? Vale, qué lástima. Pero ¿qué te puede quedar? Sí. Ay, tal lindo, amiga, esas cosas de público. Sí, vale. Sí. Yo después te doy una pastillita para la gargata, pero igual te puede quedar. No les importa, que sea que finalmente... Tiene como hambre. Hay alguien más peludo que el profesor Briceño en este programa. Sí, bueno, mira, precisamente yo te traía más bien unas preguntas para ver si tú eras digna de entrar en el mundo de Miss Venezuela, a ver qué tan profundo era tu conocimiento misológico. Por ejemplo, bueno, y puede contestar aquí. Si te las sabes, yo sé que tú te las sabes todas, si te las sabes no las digas. Es como quién quiere ser un jurado. Pero te voy a hacer una facilita. ¿Por qué abdicó el Luz Peraza en el año 69? Por amor, mi amor, por amor. Para casarse. Claro. Es que espérate. Ya va. Uno no abdica a nada si no es por amor. ¿Y él fue la primera en abdicar por amor? No. Espera. No. Eh, no. Ya va, ya va, espera, espérate. Pero además el Luz Peraza se estaba comiendo, abdicó por amor, pero el chisme bueno era que se estaba comiendo un heladito, se fue a comer un heladito, ¿no? Ese es el chisme bueno. ¿Qué heladito? Ya, pero el heladito es heladito o es heladito. No, no, no. No, no, porque yo no sé. Ni es heladito, ni es heladito. Lo que pasa es que el mundo de las misas, eso equivale al heladito que tú estás pensando. Exacto. ¿Qué fue primero? Primero fue Peggy Kropp en el año 68, que dijo, alegó además, la declaración de prensa fue que a ella no le gustaban los noviazgos cortos. Entonces decidió casarse una vez porque esto es ser Miss Venezuela, honestamente. Ahora, lo que a mí me llamó la atención de Luz Peraza y de Peggy Kropp es que ellas saben que están entre las favoritas, esperan a que las coronen y luego se casan solamente para poderle decir al marido, tú sabes todo lo que yo hice por ti. Exactamente. Si tú sabes quién sería yo, sería Miss Venezuela, que es lo mejor que se puede ser, chiquita. Déjame recordarte que estás casado con una Miss Venezuela. No me acuerdo, Ale. Me vine a casar contigo. Yo era villa. Mira cómo estoy. Bájate de ahí, muchacho. Llena de niños. Mira, pero además no duras mucho. No duras mucho. Y además se casaba como ocho veces, como el hizo. Porque seis horas de lo que lo esperas. Y no duraron con el nuevo marido, nada. Es que los helados se derriten así. Sí, fue el hijo de los demás le gusta el chile. ¿Quién fue la primera mija en operarse en la nariz? ¿Podemos hacer consulta de equipo? Sí, sí, claro. ¡Tiempo! No, no, no. Ni cualquiera. ¿Yudy Castillo? No, no. Yo sé que la tentación a veces es decir, María Conchita Alonso, porque uno siente que a ella le injertaron como un hámster ahí, que se mueve. Sí. La tiene vida propia. Ella cuando va a jugar la botellita, no juega la botellita, sino que se pone la nariz en la mesa y para donde vaya la nariz, eso es lo que tiene que darme eso. Y gracias a eso, Aco sacó su mouse. Claro, de ahí sí. Marisa Sayalero. La primera nariz operada fue Marisa Sayalero. Marisa Sayalero. Y ahora, y una perlita, ¿qué cantante conocida hoy en día iba a participar en el año 79 y no entró? ¿Qué cantante conocida? Ah, somos ellos. ¿Qué cantante? Pero era el 79. ¿Qué cantante? ¿Yakira? No. No vale, venezolana. ¿Melisa no? Porque Melisa de los ocho. ¿Yara? Ah, claro, que ahora tiene toda la pinta, ¿viste? Claro. Y ahora con el Chuby que se la sabe toda. A ver, Chuby, dale. Chuby, esto va dentro de tu área de estudio. ¿De qué color era originalmente el cabello de Irene Sáez antes de entrar al concurso? Ah, 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 ah. ¿Qué quiso decir eso? Está bien, dijo castaño. Muy bien, ¿tú lo entiendes? Claro, ahora, Chuby. Muy bueno. Es que entre peludo, entre peludo... Entre peludo se entiende. Ahora, Chuby, una cosa que me inquieta. Dado que hay solamente una forma de saber el cabello, el color del cabello original de una mujer, ¿cómo sabes tú cuál era el cabello original de él? Ah, por favor. Iba al mismo lugar. O sea, para depilarte a ti hay que usar la estrella de la muerte, un solo lado, directo. Ya nos fuimos por la mitad. Ay, Dios mío. Qué lástima que no eres la galiente intergaláctica, porque me hubiera encantado que fueras mi pareja en el programa. Aunque Mariela la quiero mucho, pero imagínate tú y yo juntos. Y con esas canitas que tienes por aquí. Yo, canitas de aquí, nunca me han dicho nadie. Ay, disculpa, profesor, bueno, para verte todo. Profesor, mira, Canachi, ¿tú qué eres aquí el más experto de las Mises? Bueno, yo creo que es tiempo de darle un espacio al macho ególatra venezolano que tiene que sufrir con el Miss Venezuela. Así que, en este momento, llega Canachi Tipo 11. Ah, tu información. Ah, tienes tu ficha. Canachi, qué lindo. Canachi Tipo 11. Ahí fue donde te diste la información. Lo debo con Tipo 120, en realidad. 120, 125. Sí, lo único que no te muevas mucho es en la silla, Canachi, que ya está. Bueno, exactamente, ¿por qué con un hombre es obligado a ver el Miss Venezuela? Usted puede disfrutar el Miss Venezuela también, siendo un macho ególatra. Haga apuesta con sus amigos, ¿quién es la primera que se cae y muestra el seno? Chico, pero sí, qué feo, ¿no? Haga terrorismo de la gula, lance una pizza delante de todas y a ver quién se mata. Cuidado, sale primero el jurado, después de cinco horas de estar viendo eso, ¿no? O puede buscar firmas y decir, bueno, el próximo año queremos ir a la venta. ¿Se nota? Claro, claro, además que me encanta cuando le preguntan a esas pobres muchachas, después de ocho meses comiendo atún y que miden 1,95, ¿cómo se llama? Hablan como tú, Chewbacca, hablan como tú. De verdad, Chewb, ¿y qué es más importante, la tierra, el aire, el fuego o el agua? Conciso, nada de buenas noches por miedo, nada. Sí, sí, sí. ¿Qué me va a pedir permiso o pedir perdón? Bueno, y toca a Patricia, se fue la voy a responder. Bueno, sí que disfruten su Mi Venezuela, macho. Gracias por esos datos, Canache, excelente. Gracias, y vamos a ir a avisar, Canache, profesor Biseño. Y, bueno, Chewbacca, que vino por la gala intergaláctica y era la gala interactiva. Pero igual, sí, fue una excelente compañera, Chewbacca. Gracias por venir. ¿Cuál es el chiste? ¿Acaso tú me ves cara de payasa? No, profe. Vamos, cuéntalo. Compártelo con todos para ver si me río yo también, porque el chiste como que es buenísimo. No, profe, no era nada, no, no era nada. Mira, y para la próxima te metes esa franela por dentro y te me cortas ese pelo o a mi clase no entras más. Señores, estamos viendo parte de lo que es D'Alejandro Hernández Show. Alejandro Hernández es una estrella en Internet, ha conseguido el éxito gracias a su canal de YouTube y 29 programas que ha hecho a lo largo de tres años, así como esto, llamado así D'Alejandro Hernández Show. Y hoy está aquí en Erika Tipo 11. ¡Eso! ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Gracias. Mira, no me vas a decir nada de mi vestido hoy. No, no, eso para nada. ¿No te parece que es una cosa hermosa? Sí, muy bello. ¿Debería venir así todos los días? Muy bello, de verdad. ¿Verdad, Alejandro? Mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Te entrevisté hace como tres años cuando eras muy, muy niño. Sí, era... estaba desnutrido en esa época. Sí, era muy niño y pesabas 36 kilos. Sí, totalmente. Exactamente. Pero ahora tienes 21 años y pesas... Cien... ¿Cien kilos? ¡Guau! Y voy a decir, este... Bueno, no sé. Libras. No digas cuatro. Ya estoy pesando 64, por lo menos. ¿En serio? Oye, qué bien. Pero no vinimos aquí a hablar de tu peso. No, para nada. Eso es con mis Venezuela. Sí, 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 que yo no voy a decir mi peso porque igual no estoy concursando. Vinimos a hablar de, bueno, este éxito que has tenido, Alejandro. ¿Tú alguno de estos imaginaste que los shows que haces en internet iban a esparcirse? No, para nada. Yo empecé con un episodio que duraba ni siquiera nueve o diez minutos. Era como de tres. Y yo lo que hacía era colocar en la cámara el primero recuerdo que fue improvisado totalmente. No hacía guión. Y yo ponía a grabar la cámara y lo que salía, pues. Y en esa época lo compartí en mi perfil personal y a las pocas personas que les llegó, pues, me dijeron que estaba muy bueno, que continuara. Y así fue que empezó todo, pero... Este programa también empezó así. Yo ponía la cámara y bueno, lo que salía. Pero bueno, llegó un punto donde ya como que yo dije, me voy a enseriar, pues, con la cosa. Además, estudia audiovisual. Sí, exacto. Desde pequeño siempre he tenido la inclinación hacia el cine, los videos. Estoy inventando desde pequeño, pues, con una cámara. Mira, ¿y qué tal la experiencia de haber hecho tantos shows? Y ahora creo que van a cambiar un poquito el formato. Sí. Bueno, yo anuncié en estos dos días que iba a terminar con el programa, pero no necesariamente voy a dejar de hacer videos. ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuánta gente sabe que te ve? ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de views, de visitas que ha tenido uno de tus shows? Bueno, el que más tiene es el 18, el episodio 18 donde habló... ¿Qué estábamos viendo? Ajá. Ese tiene ya casi va a llegar al millón de visitas ese. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué humilde! Casi un millón de visitas. Sí, sí. Eso no es nada. Oye, qué bueno, qué bueno, Alejandro. Eso está muy bien. Y, bueno, has recibido llamadas. Entiendo que tu trabajo también sale en otras páginas web. Estás con el Mostacho. Con el Mostacho, sí. Y, bueno, de alguna manera has crecido, pero no has recibido llamadas aún más locas que quieren llevar esto a un próximo paso. De verdad, bueno, creo que una vez me hicieron una propuesta así, como de televisión. Pero, de verdad, por lo menos para aquella época yo no me veía haciendo televisión. Es más, todavía no me veo haciendo televisión, aunque quizás si me llaman y me hacen una propuesta así bien, yo creo que lo haría demasiado. ¿Y por qué no te ves? Lo haría demasiado. Por las limitaciones de la televisión, que no son las mismas que tiene el Internet, obviamente. Sí, y porque la gente como que ya está acostumbrada a una cosa. Y como la televisión es muy diferente de Internet porque no tiene la misma libertad, va a decir como que, bueno, no es lo mismo. Se vendió. Sí, totalmente. Se vendió al imperio, al sistema. Alejandro, vuelve a como eras antes. Sí, 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 claro. Ahorita lo que quieres es ganar billete. Bueno. Bueno. Bueno, mira, pero eres muy bueno también imitando porque hay que ver, escribir, haces cámara, haces la edición, eres muy bueno haciendo la voz de trailer, de película. Sí, este año. O sea, por favor, hazlo un poquito para que la gente se quede loca. Este año, una mujer se vestirá de Miss en su programa. Yo. Gracias. Mira, pero aparte de eso, ¿no? De tener, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer uno de tus shows? Porque se lleva, le tienes que dedicar. Sí, como, bueno, lo que pasa es que yo, tres días en total de producción, yo creo. Lo que pasa es que paso nueve horas seguidas editando y solamente salgo del cuarto para comer. Bueno, el sueño hecho realidad de cualquier madre, tener a su hijo en casa. Sí, y así es mi mamá. Ella hace lo posible con tal de que yo no salga de la casa. Claro. Sí, yo estoy pensando a ver si Matías estudia audiovisual para mantenerlo ahí, en cautiverio. Pero, bueno, normalmente son, lo que más me tardo es recolectando todas las ideas porque tiene que durar como nueve, diez minutos. Ya eso es a lo que la gente está acostumbrada y si le doy un episodio de tres minutos, entonces es mi fin. Y esto lo haces tú un poquito para sobrellevar la cotidianidad, ¿puede ser? Sí. Eres muy observador o eres un obstinado que no soportas a la gente. No, no. No, bueno, porque hay posturas, ¿no?, en la vida. Pero yo quiero mucho a la gente, a mis fans, el artista cliché. Yo me escribo así, soy muy observador y si veo algo en la calle, de una vez anoto para después como crear una situación con eso que vi. Mire, si ustedes quieren conocer más el trabajo de Alejandro Hernández Show, tengo aquí www.alejandro-hernández.com. Esa es mi página web. Ok. ¿Y viene una nueva etapa? Ah, este, lo que tengo pensado es como que dejar el formato del show como tal y sacar sketches así como de tres a cinco minutos. Cosas de comedia pero cortas, con una historia, un principio, un final. Ok. Cosas como un corto, pues. Ok. Y no sentarme a hablar cosas cotidianas como siempre lo he hecho. Bueno, nada, te vamos a estar viendo a ver cómo evoluciona el show y... Espero que lo reciban bien porque... Claro, claro que sí. Y bueno, a ver hasta dónde llega tu trabajo, Alejandro. O sea que ya sé por qué haces shows en internet. ¿Por qué? Porque te sueltas ahí en tu cuarto. Claro. Al cambio aquí como que estás ahí cortado y la gente, si la gente te conociera, si la gente te supiera, Alejandro Hernández. Un aplauso a Alejandro Hernández, directo de Maracaibo. Ya venimos con más de Erika. Ah, no, vamos con punto final. Estoy perdida. Disculpen, es el vestido que me tiene apretada. Gracias, Alejandro. Estoy muy feliz porque me quedan muy pocos minutos para quitarme estos zapatos. Vamos con punto final. The voting lines have officially closed. The votes have been counted and verified. Could you please have quiet in the studio? Quiet, please. Fucking shut up! Thank you. Dios, eso jamás lo ha hecho Gilberto Correa. Jamás Maite Delgado ha hecho eso. Uno necesita un compañero. Uno necesita un compañero para, de verdad, relajarse y uno poder sobrellevar ese estrés, ¿no? Completamente. Ustedes me pueden ayudar. Sí. Ustedes no podrían ir conmigo. Sí. Soy trooper y chubaca. Ustedes me podrían ayudar, ¿verdad? Animando en la gala intergaláctica, pero no es intergaláctica, es interactiva. ¿Qué tienes ahí? Para que, por favor, en la gala intergaláctica, un punto de los moños de la princesa Leia para que tenga... ¡Ay, qué chévere! Pero es que es la gala interactiva. No, lo que sea. Tú pones los moños para que sea la princesa. A ver, la princesa Leia. ¿Tú crees que a Ángel Sánchez le gustaría si yo me pongo este peinado con el traje? A ver. A ver, a ver. ¡Ay! Oye, ok. ¿Qué te parece? Mire, así mismo. ¡Yiii! La gala... Podemos hacerle un afiche. Un afiche de Star Wars. Ese está bueno. Ese está bueno. Mira, ok. Ya que ustedes no pueden ser mis compañeros en la gala interactiva... ¿Quieren ser mis guardaespaldas? Mira que la cosa está... ¿Sí? ¿Se viene conmigo? ¿Cómo iría Chewbacca... ¿Cómo iría Chewbacca hasta logo? ¡Qué bello! ¡Hasta luego! ¡Me voy con mis amigos! Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11, escríbenos a... Público Erika Tipo 11, arroba gmail.com Público Erika Tipo 11, escríbenos a...